Hola, hoy es el día lunes 21 de diciembre del año 2015, River ya ha vuelto a su normalidad, ya se jugó ayer la final de la Copa Mundial de Clubes en Japón, Barcelona ganó 3 a 0, y en la sección ¿Quién les quita lo bailado? voy a opinar desde la óptica de un hincha de River. Bueno, hoy me imagino que va a haber muchas cargadas, ayer también supongo que los hinchas de River recibieron unas cuantas, pero creo yo que el hincha de River hoy se siente feliz de haber jugado una final del mundo contra Barcelona, el mejor equipo al menos de los últimos 50 años, y jugando contra Messi, Neymar, Suárez, el mismo Mascherano, en un partido que vio todo el mundo por televisión, y River no hizo papelones, creo que ese primer objetivo se cumplió, el otro papelón evitado fue haber ganado la semifinal, River hoy tiene el orgullo de haber llevado 20.000 personas para seguir al equipo en este viaje al Japón, y creo yo que cierran un buen año, han ganado la Copa Libertadores, nos han eliminado a nosotros en un partido muy polémico que ha dejado mucha historia atrás, pero sirvió para festejar, ganaron la Copa Suruga también, y bueno, terminan el año en Japón contra Messi, perdiendo 3 a 0, pero para jugar contra el Barcelona está en el límite del resultado en que no se llega a hacer papelón, y tampoco se llega a sentir que se hizo una buena actuación. El equipo no rindió, pero se puso corazón, que era lo que pedía Gallardo, se terminó el ciclo de algunos jugadores, como Sánchez, como Craneviter, probablemente algunos más, pero, ¿qué queda de todo esto? Queda el amor por la camiseta, los 20.000 hinchas en Japón, algún amigo, algún familiar que estuvo allá, quedarán mil historias de todo esto que se vivió en estas últimas dos semanas japonesas, y creo yo que el hincha de River cierre el año bastante feliz, porque los riesgos que pudo haber corrido en Japón no se hicieron realidad, tampoco los sueños, es un regreso sin gloria, pero también sin penas. Se cumplió, estuvimos allá, llevamos 20.000 personas, tuvimos un tiro al arco que pegó en el palo, en fin, pocas cosas en el juego para recordar, mucho para recordar fuera de la cancha. Mis saludos a todos los hinchas de River, y me gustaría si alguno quiere que opinara. Hasta luego.